¿Qué es el foro de Teucigalpa? Cabe destacar que el trabajo ha sido realizado por las organizaciones, ASJ solo es una organización mentora, solo acompaña procesos y bueno, y acompaña toda esta campaña masiva de medios. ¿De esos resultados, cuáles son los puntos torales de lo que van a presentar? Bueno, algo muy importante es destacar que en la mayoría de las postas hemos encontrado y las organizaciones han encontrado que no hay condiciones de las mismas bartolinas para las personas que son detenidas, los mismos cuartos de los oficiales policiales, los baños, ¿verdad? Donde ellos asisten también, los cuartos no son adecuados y los sanitarios para las policías femeninas, ¿verdad? Hemos visto que las instalaciones eléctricas no son apropiadas también. Entonces, todas esas condiciones ameritan un señalamiento de parte de las organizaciones de sociedad civil para que tomen en cuenta todas esas reparaciones porque las condiciones tienen que ser debidas tanto para las personas que son detenidas como los oficiales que trabajan. ¿Y esto a pesar de que el gobierno ha dirigido bastante presupuesto para seguridad y defensa? Bueno, esto es a nivel de postas, ¿verdad? A nivel de comunidades, sí hacemos un llamado, ¿verdad? De que pongan como mucha atención. Hemos tenido varios diálogos abiertos con varios subcomisionados y hemos presentado a nivel central estos resultados y ellos están muy anuentes a tomar consideraciones de los hallazgos. También que hay muy poco personal en los diferentes barrios. Así es, bueno, de acuerdo a la cantidad de población que hay, debería de tener una cantidad también apropiada para la asistencia de esa población de parte de la policía. Y sí miramos que hay un número de oficiales muy reducido. ¿Algún otro punto importante sobre esta veeduría? Bueno, este ejercicio también destaca tanto el trato también de los oficiales policiales hacia grupos vulnerables, como ser mujeres, personas LGTBI y personas con discapacidad. ¿Es que son capturados? Sí. ¿Habla de estos grupos que son...? Ah, sí. A veces, sí, cuando son capturados no hay un trato humano, ¿verdad? Y hacemos el llamado. Creo que la policía, desde que inicia su academia, son capacitados en diferentes temas. Pero sí, creo que es un trabajo de acompañamiento, de sinergias entre organizaciones de sociedad civil con la policía. Gracias. 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 Gracias.